Es la historia de una voz templada por el blues Es el canto que arrastró el hambre y el amor Y la música nació vestida de mujer El lamento que aculó su dulce oscura piel Sentimientos en su son, cardenias del querer Y la música cantó por boca de mujer Álmate Es su voz dando vida a la canción Y la música cantó por boca de mujer Y la música cantó por boca de mujer Nadie como ella sintió el hambre y el amor Nadie como ella sufrió la cárcel Y ella vio dos Y la música lloró Y la música cantó por boca de mujer Y la música cantó por boca de mujer Alma de luz en su voz Dando vida a la pasión Triste canción Es su luz y acaricia una pasión Es la historia de una voz temblada Por el blu Dando vida a la pasión Dando vida a la pasión